xera de tabachines paraíto una serie de cinco pesitos 1-0 señores de arriba y tono 2-0 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 señores de arriba y tono 5-1 señores de arriba y tono 1-0 señores de arriba y tono 6-2 arriba 7-2 arriba 7-2 arriba 7-2 arriba 7-2 arriba 7-2 arriba 7-2 arriba 8-2 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 arriba 9-2 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 arriba 10-2 arriba 10-2 arriba 9-2 arriba 10-2 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 arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjelo! ¡Gracias! 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 ¡Libre, libre, 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 libre! ¡Libre, 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 libre, libre! 5-5 La vuelven a bajar 3-3 4-3 4-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3 6-5 6-5 Arriba a chera Y un juego y topo Libre, libre 7-5 Arriba a chera 7-5 8-5 7-5 7-5 8-5 7-5 8-5 8-5 8-5 9-5 ya que lo voy haciendo y 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 pero y 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